Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando y preparando la clase de Salseichon con este caballero, preparando todo, todo, todo para que resulte increíble, fantástico, espectacular. Nos vemos. Estamos iniciando y preparando la clase de Salseichon Estamos iniciando y preparando la clase de Salseichon Estamos iniciando y preparando la clase de Salseichon Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza y el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma pieza Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica If I'm lucky I'll meet ya Flip side of the graveyard Cause things didn't work out in this life, but someday If I'm lucky I'll meet ya Heaven, high water Cause things didn't work out in this life, but maybe Gracias por ver el video.